La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Claudia Navarrete Aldaco, acusada ayer por el PAN de desviar fondos de los programas sociales para actividades políticas, dijo que no, que Dios y la Procuraduría, así lo dijo, saben que no hemos obrado mal. Escuchemos a Claudia Navarrete. Los ofendidos, no aparecen los actores materiales, no aparecen los responsables, no aparece algún testigo que pueda llevarnos a que efectivamente se cometió este tema, salió publicado en algunos medios de comunicación, y bueno, pues es fecha desde mayo que no aparece tal ilícito, no aparece tal tema, y entonces pues sí invitar a la ciudadanía que supuestamente fue afectada que comparezca. Entonces, en este caso es un tema también que se da en los mismos términos, de manera anónima, pero ahora ya empieza a tomar un rostro, y el rostro es el comité, del comité directivo estatal del PAN, y ellos presentan una denuncia que yo necesito estar en... Hasta ahí, Claudia Navarrete con sus explicaciones. Déjame decirle antes de terminar este bloque que... ¡Gracias! ¡Gracias!